Hoy toca platicar sobre el boom latinoamericano. Si ustedes no saben nada sobre el tema, vean este video y aprendan algo. Si saben todo sobre el tema, también quédense al chisme, no pasa absolutamente nada. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El video del día de hoy tenía mucho tiempo planeándolo, pero con mucho me refiero a más de un año. La verdad es que es un tema que quería yo platicar con ustedes, comentar. Sé que es un tema además que les genera como mucha inquietud, mucha curiosidad. Es un tema que además me interesaba tocar con ustedes, sobre todo después de la lectura que tuvimos en el mes de junio, que fue Rayuela de Julio Cortázar. Una lectura que generó mucho interés, pero también mucha controversia. Un libro que no dejó indiferente a nadie. Muchos lo amaron, muchos lo odiaron. Yo les debo la reseña, ya lo sé, no me lo tienen que decir. Espero hacerla muy pronto. La verdad es que estoy tratando, siempre se los digo, de aterrizar todas mis ideas para hacer la reseña de Rayuela como se debe. No quiero que se me escape absolutamente nada. Entonces, denme un poco de tiempo. Por eso estoy haciendo este video también, para que podamos entender un poco del momento en el que surge la obra de este autor argentino. Y por eso este video será para darles 10 datos sobre el boom latinoamericano. No les voy a descubrir el hilo negro de absolutamente nada. Esta información la pueden encontrar en todos lados. De hecho, quiero recomendarles una docu-serie argentina que encuentran en YouTube. Les voy a dejar la imagen por aquí, porque la verdad ahorita no me acuerdo del canal de YouTube. Pero es una serie que habla sobre el boom latinoamericano. Tiene muchas entrevistas. Van a encontrar una serie de comentarios de escritores y gente relacionada con el mundo de las letras, que me parecen muy interesantes. Sobre todo también la visión que se tiene de este fenómeno. Pero ya, para no hacer más larga la introducción, les voy a dar esos 10 datos. El primero que ustedes tienen que saber es que el boom latinoamericano fue un fenómeno editorial, principalmente, que surge entre 1960 y 1970, y consistió en dar a conocer la obra de escritores jóvenes latinoamericanos en el mundo, principalmente en Europa. Los autores más representativos del boom latinoamericano que ustedes ya conocen, yo no se los tengo que decir, pero de todas maneras se los voy a decir, son cuatro. Se dice por ahí que el menos importante, sobre todo hablando en un tema de ventas de libros, de cantidad de libros vendidos, fue Carlos Fuentes. Yo lo único que puedo decirles es que he leído a los cuatro autores, y Fuentes es el que a mí menos me gusta. De hecho, no me gusta absolutamente nada. Los otros tres me parece que tienen trabajos muy interesantes. Y otra cosa que me parece muy interesante también, se dice que estos autores eran tan cerrados dentro de su grupo, que no permitían que hubiera ningún otro autor de su misma nacionalidad dentro de este pequeño club de Toby, por decirlo así. O sea, ningún otro mexicano, ningún otro peruano, ningún otro colombiano. Entonces, por eso también es que hay muchos otros autores que quedan fuera de este grupo. En 1963 se publica La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, para mí uno de los mejores libros del autor. Y también se dice que con la publicación de esta novela es que da inicio el boom latinoamericano. ¿De qué trata La ciudad y los perros? Bueno, Vargas Llosa estudió en un colegio militar, y justamente toda esta experiencia dentro de ese colegio es lo que lo lleva a escribir este libro. Si no lo han leído, háganlo. Me parece una lectura extraordinaria. La literatura del boom latinoamericano deja de ser una literatura personal para convertirse en una literatura con toques políticos, con toques sociales, temas que obviamente generaban mucho interés, sobre todo en Europa, porque era como conocer un poco el lado salvaje y lo que estaba sucediendo en América Latina. Y son justamente estos temas los que podemos encontrar en la mayoría de los libros escritos durante esta época. Punto número cinco, y como se los mencioné en el punto anterior, el ambiente económico, político y social fueron temas claves para el desarrollo de la literatura del boom. Un claro ejemplo sería el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Algunos de estos autores eran amigos de Fidel Castro, algunos otros no. Son justamente estas diferencias las que hacen que esta amistad entre los cuatro escritores empiece a debilitarse. El punto más alto del boom latinoamericano se da con la publicación de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez en 1967. Ustedes saben que es la obra representativa del realismo mágico y que años después el autor gana el Premio Nobel de Literatura. Es difícil explicar por qué solamente estos cuatro autores fueron los más representativos del boom latinoamericano. Es muy importante saber que desde años antes, Juan Rulfo, Juan Carlos Sonetti, Borges, ya estaban escribiendo cosas realmente importantes para la literatura latinoamericana. El por qué no lo entiendo, sobre todo teniendo escritores tan valiosos. Lo que sí es importante mencionar es que gracias a la fama de estos cuatro fantásticos, el mundo completo, principalmente Europa, voltearon para ver qué era lo que estaba escribiéndose en América Latina. Y eso, bueno, tenemos que reconocerlo. Cuando pensamos en el boom latinoamericano, solamente pensamos en hombres escribiendo. Pero no podemos quedarnos ahí. También tenemos que reconocer el trabajo que estaban haciendo las mujeres. Una de ellas fue Elena Garro, escritora mexicana, que además es una de las pioneras del realismo mágico. Un término que a ella no le gustaba mucho por considerarlo comercial. El punto es que nunca pensamos en Elena Garro. Siempre tenemos a García Márquez como la máxima figura del realismo mágico. Y no necesariamente. Y ya que estamos hablando de las mujeres dentro de la literatura durante el boom latinoamericano, obviamente va Elena Garro con los recuerdos del porvenir. También está Clarice Lispector, una escritora brasileña que estoy a punto de descubrir y me muero de ganas. Y también voy a mencionar a Elena Poniatowska, que desde México ya estaba escribiendo sobre los conflictos sociales. Un claro ejemplo de esto es La Noche de Tlatelolco, que recoge una serie de testimonios de lo que sucedió en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. Y ya por último, les voy a compartir un dato que a mí me parece muy importante. Siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Creo que también delante de un gran hombre hay una gran mujer. Y me estoy refiriendo en este caso en particular a Carmen Balcells, la agente literaria de estos cuatro escritores. Una mujer que luchó por los derechos de los escritores, que logró grandes negociaciones para que estos cuatro autores pudieran vivir por primera vez de su trabajo. No pasaba. Y con ella sucedió. Ella luchó por esos derechos, luchó por el tema de las traducciones y que ellos recibieran una cantidad mayor de dinero. Me parece importantísimo lo que logró Carmen Balcells en la literatura y el trabajo. Tanto de Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez y Carlos Fuentes, representó a muchísimas otras personas también. Dicen que tenía un ojo maravilloso. Y creo que es importante también reconocer el trabajo de ella, porque creo que sin el apoyo de esta mujer probablemente estos autores no hubieran logrado la fama que lograron, ni el nivel ni la posición en el mundo literario. Entonces también quería dejarles ese dato por ahí. Y como les decía, vayan a ver el documental que les recomendé al principio. Creo que vale mucho la pena. Se abordan todos estos temas y me parece muy interesante el enfoque que se le da. Hasta aquí los 10 puntos sobre el boom latinoamericano. Les digo que seguramente ustedes ya conocían muchos, pero no quería dejar pasar el tema, que lo tuvieran siempre aquí en el canal por si en algún momento tenían alguna duda, consultarlo. Y pues nada, les mando un abrazo con mucho cariño. Que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, por fa denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Y si me preguntan qué libro de estos cuatro autores yo recomiendo, sin duda alguna, les digo La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. También 100 años de soledad, pero a mí La ciudad y los perros me encanta. Les mando besos. Que tengan lindo día. Bye.